La amplitud de tratamiento tiene que ver también con la amplitud de tipos de cáncer, como decíamos recién. Los cuatro pilares, digamos, para tratar un cáncer siempre fueron tres, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y se sumó hace muchos años ya y cada vez como fuerza el tratamiento paliativo, como un elemento, como la cuarta pata, digamos, para el tratamiento. Eso se combina en diferentes situaciones y lleva al éxito del tratamiento o no, primero, si se lo toma en forma precoz y eso va a llevar a veces el orden y en la forma que se toman estos cuatro elementos para tratar el paciente de acuerdo a la patología, la ubicación, el estado del paciente y los estudios que digan en qué es más efectivo esto o lo otro. Poder hacerlo. Sí, exacto. Exacto. Usted marcaba la importancia de la detección a tiempo. Exacto. Ahora, ¿uno puede tener algún tipo de síntomas? ¿Puede advertir? Pensando en que, bueno, no todos se realizan controles anuales o periódicos. ¿Hay manera de estar atento? ¿Hay enfermedades que a uno le disparan a partir de síntomas que va teniendo? ¿Y en el caso del cáncer? En general, digamos, tiene que ver la parte sintomatológica de cada tumor, es distinta, ¿sí? Hay gente que por ahí es más cuidadosa o no en cuanto a los controles. Teóricamente todos deberíamos hacer un control clínico anual, por ejemplo, o ginecológico anual. ¿No importa la edad? En general, cuando va subiendo la edad, es más aconsejable que la persona haga su chequeo. En el caso de la mujer, por ejemplo, tiene su control ginecológico desde muy chica, 15, 16, 17, desde el inicio de las relaciones sexuales. Esa es una forma de tomar, por ejemplo, un paciente y hacer una detección precoz de un cáncer de cuello, un cáncer de mama. O sea, en cuanto a la sintomatología, están los síntomas clásicos, digamos, que es el dolor, el sangrado o me toca un bulto. Son los síntomas claves y a partir de ahí hay un abanico de síntomas que dependen de acuerdo al origen del tumor. ¿Es muy costoso un tratamiento oncológico? Depende cuál sea. Hoy por hoy, digamos, en general son costosos. Depende cuál de estos que dijimos recién. En general, todos están cubiertos o por las obras sociales o por la medicina pública. Y en general sí son costosos. Y en general, todos están cubiertos o por la medicina pública.